Panorámicas de la cordillera occidental Faridón de Santiago de Cali hoy viernes 28 de abril de 2023 qué hermosura la naturaleza en Siloé, Sirincuay con estas hermosas panorámicas de los Faridón de Santiago de Cali del Cerro de la Virgen de Guadalupe del Colegio Multipropósito de los apartamentos hechos en las canchas de La Manga día 308 sin el servicio de cable aéreo de Siloé y ustedes pueden observar allí cómo está la Comuna 20 de Santiago de Cali más conocida como la Montaña Mágica de Siloé con estas nubes cargadas de agua pero con la hermosura de que las nubes van tapando estos picos de la cordillera occidental en estas panorámicas hermosísimas dentro del embalse del río Cañorelejo hoy viernes 28 de abril de 2023 hay amenaza de lluvia para las próximas horas y nosotros continuamos con esta panorámica esta hermosa panorámica vista desde adentro de el embalse del río Cañorelejo acá entre las comunas 19 y 20 hoy 28 de abril de 2023 este es el barrio Cañorelejo estamos en este embalse que evitó o ha evitado que los barrios del suroriente de la ciudad San Judas de la Independencia, el barrio Agua Blanca, Santa Elena, Villa del Sur, Mariano Ramos, La Unión, Periquillo, todos estos barrios que se inundaban hasta la década del 80 no se volvieron a inundar debido a que en Cali hizo este hueco, este embalse entrópico por aquí donde estamos apuntando la cámara tenemos el nivel por donde va caminando la gente es el mismo nivel de la cancha del peladero o el hipódromo como le decíamos y toda esta parte que está viviendo enfocando aquí se le sacó toda esta tierra entonces miles, miles, miles de metros cuadrados o millones para poder hacer este embalse entrópico y se logró el objetivo que es acabar con esas tragedias cada que el río se crecía se inundaban todas esas casas de esos barrios que nombré anteriormente esta es una hermosa panorámica de la montaña mágica de Siloé, hoy 28 de abril de 2023 en Siloé, Siri y en Kuai con 25 grados centígrados este 28 de abril de 2023 panorámicas de la montaña mágica de Siloé y cerramos con las nubes ya prácticamente tapando los picos de la montaña mágica de los farallones de Santiago de Cali con el cantar de los pájaros nos despedimos de ustedes, hoy 28 de abril de 2023 con esta hermosa panorámica de Siloé con esta hermosa panorámica de Siloé y cerramos con las nubes ya prácticamente Gracias por ver el video.